Cruzando cerros y arroyos 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 Morena ya me despido Mañana la abrís por Pronto volveré rosa de él Eres flor, eres hermosa Eres hermana, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres mi punta, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que ha servido Y así seré más feliz Cruzando cerros y arroyos He venido para ver La palabra de Dios que sí Leí lo de los panos cada Porque hoy es tu voz y el viento ¿Qué más lo va a hacer por ti? Si las estrellas del cielo Hablaran por Dios de vida Pero mucho que te amo yo ¡Suscríbete al canal!